Bueno, a continuación, Juan Medina, listo para hablarnos en la sección Enfoque 2.0. Hoy sobre falsas leyendas sobre el cuidado de los teléfonos inteligentes. Juan, cuéntame. Buenas noches, amiga. Muy buenas noches, querida Katherine. Buenas noches, amigos televidentes. Katherine, ¿te ha tocado comprar un cargador de tu teléfono en un semáforo, por ejemplo? Me ha tocado. Te ha tocado. Yo conozco una persona que compró un cargador en un semáforo y su teléfono de 45 mil pesos le cogió fuego e inmediatamente lo conectó. Ay, mi madre. Por algo simple. Pero vamos a meterle mano a las leyendas falsas sobre el cuidado de nuestros smartphones. Si quiere que su dispositivo aguante durante muchos años, es importante cuidarlo. Pero utilizando trucos que realmente funcionen, solo puedes usar el cargador oficial. Seguramente, en alguna ocasión, nosotros todos hemos escuchado que nuestro cargador tiene que ser el oficial, el del smartphone. ¿Por qué? Porque la batería va a terminar perdiendo potencia. Y esto es cierto. Puede ocurrir que si adquirimos un cargador y un cable de procedencia incierta, como por ejemplo en el semáforo, el de la esquina no va a traer problemas. Sin embargo, muchas compañías que diseñan cargadores de calidad, aunque no sean oficiales, pueden ofrecerle exactamente lo mismo que aquel que venía junto al teléfono cuando usted lo adquirió. Un buen ejemplo es el portátil PowerCore de la firma Anker, que es muy bueno. A pesar de ello, y como ya hemos dicho, eso no implica que cualquier cargador sea válido si queremos preservar la batería. Los expertos indican que es importante vigilar la potencia que emiten, porque en caso de ser la incorrecta para el dispositivo, puede terminar reduciendo su vida útil o cogiéndole fuego, como pasó como mi amigo. No debes dejar el teléfono cargando toda la noche. Bueno, antiguamente las baterías de los teléfonos móviles estaban hechas de níquel, y si se recargaban durante varias horas seguidas, terminaban perdiendo potencia. Sin embargo, desde hace unos años, los dispositivos cuentan con baterías de litio que ofrecen una durabilidad muy superior a sus antecesoras. Otro de los mitos es que hace falta quitar el cover protector para cargarlo. Bueno, no pasa nada porque pongas tu teléfono móvil a cargar con el cover puesto. De hecho, es lo más normal, yo lo hago. Sin embargo, cuando un dispositivo se caliente en exceso, cosa que puede ocurrir si lo está utilizando mientras está enchufado, la batería consumirá mucho más deprisa y va a dañar los cátodos y los ánodos de la batería. Es recomendable quitarle la protección si está pasando esto. ¿Por qué? Porque está salvando su teléfono más de una vez para optimizar el proceso. También funciona esto. No hace falta apagar el teléfono a cada rato. Mucha gente lo apaga para que se ponga más rápido. ¿Qué es? Lo ideal es aprovechar las noches para apagarlo y dejar que descanse un poco. Esto ayudará a que aguante unos cuantos años más y no sea necesario sustituirlo por un modelo más nuevo si eso es lo que usted desea mantenerse con el dispositivo. Y más ahora, Katherine, que cada vez con lo que es la obsolescencia programada se están diseñando aparatos que funcionen mucho menos eficientemente para que nosotros estemos obligados a adquirir los nuevos aparatos que están sumamente costosos. Por ejemplo, ¿tú sabes cuánto va a rondar el costo del nuevo iPhone que se va a anunciar ahora en septiembre? Ya me vas a asustar, dime. Desde 1.100 dólares en adelante. ¿Cualquier persona le mete el diente a ese aparatito? Bueno, no sé. ¿Cuánto es que está el salario mínimo en República Dominicana? Que va a subir a 10.000 pesos. A lo mejor por ahí llegamos, tú sabes, ahorrando de chin en chin. Bueno, hay muchas personas que con el salario mínimo lo van a tener primero que tú y yo. No, Juan, es un segmento de tecnología. No es para deprimirnos. Vamos a una pausa comercial. Gracias.